La familia Bravo Carvajal, de gran trayectoria empresarial y generadora de empleo, ofreció su respaldo total al candidato a la alcaldía Jorge Castaño, quien compartió con sus integrantes en la granja Elato. Estoy muy agradecido y más cuando una familia con esta trayectoria, tulueños que han hecho una labor excelente también por el municipio en la generación del empleo, porque a esto es lo que se le apunta y lógicamente en hacer las cosas bien, que respalden un proceso político que hoy garantiza el desarrollo de la ciudad, garantiza que las cosas se van a continuar haciendo bien, en enfoque a los ciudadanos y lógicamente al bienestar que todos necesitamos, pues es de exaltar esto. Como me lo contaba ahorita aquí mi amigo César, no había participado en política, pero miren lo bueno, o los buenos gobiernos lo que hacen, vuelven a darle la credibilidad al tema político, porque es que estos son los direccionamientos de una ciudad, de un municipio, y así yo quiero seguir emprendiendo con esta lucha para mejorar y reestructurar nuestro municipio Tuluá, porque Tuluá tiene todas las condiciones para ser la potencia del Valle del Cauca, lo que falta es que trabajemos en equipo, que seamos conscientes de lo que tenemos y valoremos nuestro municipio. Bien, indiscutiblemente el apoyo de esta familia se va a ver marcado en las urnas, eso esperamos. Claro que sí, aquí ese respaldo es muy importante y como siempre lo he manifestado, todos los tulueños que quieran que Tuluá siga avanzando, que quieran generar esa calidad de vida para los ciudadanos, pueden participar en este proyecto, este proyecto garantiza esta transformación, garantiza la innovación de la ciudad, y lógicamente queremos garantizar que la gente también cambie ese pensamiento y vuelva a creer en la clase política, porque así es que se repotencializa un municipio. Bien César, del plan de gobierno de negocio de Jorge Castaño, ¿qué le llama la atención para poder apoyarlo? Mira, algo que me llama mucho la atención es el tema de la exportación, porque tengo la experiencia en el tema de exportación y veo como fuera del país, como por ejemplo México, por ejemplo Chile, Ecuador, necesitan por ejemplo productos orgánicos en containers, yo por ejemplo exporto panela granulada a México, a los Estados Unidos, a diferentes clientes, a Europa, al Reino Unido, y no es que sea complejo, los complejos somos nosotros, y esa es una de las cosas que más me gusta, y algo que él comentó y tocó, es que él quiere hacer como una entidad donde ayuda a ese campesino verdaderamente, no una conferencia que hagan y el campesino se vaya con la conferencia y punto, no, un grupo que se conforme donde lleven al campesino, le hagan el contacto, sí, porque imagínese un campesino llamando a una cadena de supermercados en México, con solamente que le diga, le hable mexicano, se asuste y cuelgue el teléfono, eso es la realidad, sí, entonces que haya ese pilar y ese grupo que Jorge pues nos habló, y verdaderamente en todas estas laderas tenemos algo principal que es el agua, él también nos lo comentaba, el agua, si tenemos agua, si tenemos tierra, podemos sacar miles y miles de frutas, sí, podemos sacar productos orgánicos, no todo es caña, también podemos opcionar por muchas, muchos vegetales, y creo que esta es una de las grandes cosas que me gusta de Jorge, la exportación, pero que no se quede allí, sino que verdaderamente haya un grupo, mira que yo lo aprendí en Soriana, en una cadena de supermercados en México, que tienen ese grupo precisamente, y ese grupo se encarga de llevar al campesino, hasta llevarlo a vender a Soriana, es increíble ese tema, y más o menos para yo incursionar allí fue así, sí, yo fui un campesino que incursioné en ese gran almacén de esa forma, entonces mira que sí se puede y Jorge desde aquí lo puede hacer porque no es nada complejo. Bien, ¿en qué momento una familia está reconocida como la Bravo Carvajal, él decide apoyarlo? Pues porque una de las principales razones es que nos ha encantado lo que ya se viene realizando en la alcaldía de Tuluá, y pues queremos que continúe en la misma línea, frente a las cosas que quedaron faltando, y se terminen definitivamente y no queden simplemente en un rastrojo o en un palo caído, sino que se siga continuando, porque esa es una de las cosas que siempre pasan, termina un gobierno y viene otro gobierno y se queda todo como en la mitad, y pues Jorge está dentro de la línea de seguir con la misma línea del gobierno que está en este momento. Gracias por ver el video.